La interpretación jurídica debe ser uno de los temas más relevantes en el ámbito del derecho, y es que no basta con la norma. Teniendo una norma, todavía hay que darle un significado, hay que darle una interpretación, y puede ser histórica, puede ser sociológica, puede ser sistémica. Sin embargo, hay una forma de interpretación que acompaña siempre, que es la interpretación teleológica o también llamada finalista. ¿Por qué? Porque es la que busca realmente el fin de la institución o de la norma, y por ello no debe estar divorciada de ninguna forma que se haga de hermenéutica jurídica. Sin embargo, esto no siempre es así. Ocurre, por ejemplo, que en el ámbito del fútbol, el VAR, al momento de sancionar el offside, se aleja de lo que viene a ser la finalidad de esta figura para finalmente terminar sancionando alguna posición anatómica que se diferencia por centímetros. Lo mismo ocurre en el ámbito del proceso penal, donde las diferentes normas, lejos de buscar ser una garantía, a veces el legislador busca con las normas una suerte de escarmiento, una suerte de castigo ejemplificador, cosa que no va en las normas procesales. Corresponden seguramente a otro tipo de instituciones, pero el proceso es una garantía. El alejarnos de una interpretación ideológica nos puede llevar a extravíos importantes. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles la quincuagésima quinta entrega de El Derecho, el Redondo, la interpretación teleológica. Sean todos bienvenidos. Las faltas para tarjeta roja que pasaban inadvertidas, los balones que pasaban la línea de meta y no se cobraba el gol, y los fuera de juego no advertidos fueron, desde siempre, los grandes problemas del fútbol mundial. Durante más de un siglo se negó el ingreso de la tecnología en el deporte rey. Los errores arbitrales son parte de la falibilidad humana, se sostenían. En la actualidad, si tan sólo una parte del cuerpo con la que el futbolista puede tocar la pelota, cabeza, hombro, torso, piernas, está por delante de la línea del último defensor y sólo resta el arquero hasta la línea de fondo, se considera offside o posición adelantada. Esta regla, que se verifica con el trazado de líneas del bar, es la desvirtualización misma del propósito de la norma. Es una interpretación opuesta a la teleológica. Es efectista y hasta absurda. El offside, o fuera de juego, se creó con una finalidad. Evitar una ventaja desmedida, esto es, que un delantero puede estar al lado del arquero todo el tiempo, lauchero, que le decimos en el Perú, esperando un pelotazo y tener mayores opciones con ventaja. De tal forma que una parte del cuerpo o centímetros de adelanto no hacen al objetivo de la regla. De la misma forma, se ha generalizado en gran parte de la ciudadanía la idea de que una norma procesal está hecha para luchar contra el crimen. Y en ese sentido, espera que las leyes procesales sean draconianas, verticales e inquisitivas. Nada más equívoco. El proceso es la garantía de justicia y legalidad. La lucha contra el crimen es una política del Estado que se ejerce con actos legislativos de normas materiales y acciones ejecutivas de seguridad, no con el proceso. No se puede hacer política criminal con el proceso penal, mucho menos en un Estado constitucional de derecho. Se trastoca la interpretación teleológica de la Constitución y el Código Procesal Penal. Un proceso con una absoluta imparcialidad judicial, un respeto irrestricto del derecho de defensa y la aplicación idónea de la ley. Todo esto sobre la base de la presunción de inocencia. La interpretación teleológica debe ser el corrector de estos desvíos interpretativos, que son los que verdaderamente ocasionan impunidad, pues finalmente los procesos se caen, anulan o prescriben, porque en sede judicial, constitucional o convencional se advierte la vulneración de derechos fundamentales durante la investigación o el ITER Procesal. Finalmente, es la interpretación teleológica la que nos llevará en todos los ámbitos, en el fútbol o en el derecho, a alcanzar los verdaderos anhelos, propósitos y objetivos, tanto del deporte como de la justicia, porque finalmente el derecho es redondo. Suscríbase a Tribuna Constitucional y no olvide que todas estas entregas son posibles gracias a EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo de gol.